Música Según el DANE, en Colombia hay más de un millón de personas con limitación visual. En la tecnología tenemos una puerta instantánea para relacionarnos con el Estado, las redes sociales, las páginas de Internet. Hacer más accesible sus sitios web es una de las tareas de las entidades públicas al implementar gobierno en línea. Esto hace posible que Norbea se relacione más fácil con el Estado usando medios electrónicos. Con el portal del Instituto Nacional para Ciegos hemos interactuado con el portal único de contratación, con el portal de gobierno en línea y con el portal de la DIAN. Pues digamos de ellos lo que me interesa es más que toda información. Hoy en día podemos manejar el computador a través de programas lectores de pantalla. Las páginas con accesibilidad son páginas comunes y corrientes que se le incorporan algunos aspectos específicos. Por ejemplo, la página del INSEE tiene en la parte superior los logotipos del Escudo de Colombia y del Instituto Nacional para Ciegos. Ellos están etiquetados de modo que cuando una persona llegue con su programa lector de pantalla, que es el que estoy manejando, me pronuncie el nombre de esas imágenes. La estructuración de links que permitan identificar qué tipo de información se encuentra en esos enlaces, hasta otros más complejos como la posibilidad de tener videos subtitulados en tiempo real. Para mí es un poco más sencillo por el mapa de sitio para encontrar lo que busco, porque allí pues está como todo. Además de los lineamientos de gobierno en línea, hay una recomendación adicional. A la hora de diseñar estos sitios, se tome en cuenta la opinión de los usuarios finales. Ese es el tip más importante, porque los usuarios finales seremos quienes utilicemos finalmente el servicio de la entidad estatal. Gracias por utilizar el gobierno de línea. Esto sin duda fortalece mucho la democracia, el acceso de todos en igualdad de condiciones a los servicios y a la información que oferta el Estado colombiano. Aquí tienes estas llaves, desde hoy es tuya la tienda, trata de ser cauteloso y nunca la deshacieras.